En los últimos tiempos, periodistas comprometidos han alertado sobre los bulos y la fake news en los medios de comunicación. El periodismo está atravesando una crisis de credibilidad. Desde Lu Noticias hemos salido a preguntar a la gente por ello. ¿Alguna vez has escuchado un bulo en los medios de comunicación y has pensado que era verdad? Sí, bastantes veces, la verdad. ¿Me puedes poner un ejemplo de alguno que hayas escuchado recientemente? No, ahora mismo no caigo, pero seguramente alguno se ha colado por ahí. Bueno, he escuchado que han dicho Leste y luego han dicho por ahí que sí, que era un bulo. Muchas mentiras y engaños, sí, hay escuchado y burlas también, sí. No, nunca, porque sí, se nota cuando la noticia es falsa. Muchas veces, la mayoría. No sé, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ese tipo de cosas, sí. Sí, más de alguna vez, sobre todo en redes sociales. Pasa mucho en tiempos de pandemia, al principio de la pandemia creo que nos pasó todo y caímos bastante en las noticias falsas. Finalmente las vacunas, yo creo que nos pasó todo un poco, las cuarentenas. En Chile pasó mucho y que se empezó a rumorear si es que iban a pasar a cuarentena, si es que todos nos encerrábamos, si es que no. He escuchado mentiras muchísimas. Voy a decir que por lo menos un 60 o un 70% todas las que dicen los gobiernos que están gobernando. La verdad, no veo mucho la tele. Veo más redes sociales y si leo noticias las leo por internet, entonces tengo varios medios en los que comparar. Pues mira, la última que los negacionistas ahora dicen que las naranjas dan positivos en el test de antígenos. ¿Cómo crees que se podría evitar que se dijeran fake news o bulos en los medios de comunicación? Mirar bien las cosas y mirar si es verdad o no y solamente así y no engañar a la gente claramente porque la gente se cree todo lo que se dice en la tele y si dicen mentira la gente se lo cree y luego cuando eso no van a creer a nadie más. Eso no se puede evitar, las redes están muy abiertas para todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a todo, entonces no se puede. Poniendo sanciones a esos medios cada vez que hacen esas cosas para rebajar el nivel. Y con el trabajo de los periodistas tratando siempre de buscar la fuente, chequear, no dejarnos llevar por la primera impresión. Esto de las comunicaciones tiene mucho de pasión y que al primera que salta la noticia todos corremos y nos pasa tanto a los consumidores de noticias como a los periodistas. Es algo natural creo yo, hay que ponerle un poco la pelota en el piso. No escuchándolos, cerrar el grifo tanto como la televisión, en la televisión como en la radio y punto. Yo creo que al final es algo que no se puede evitar porque sobre todo en temas de redes sociales es algo que no se puede controlar, pero sí que deberían evitar como que saliese en la tele lo que no esté contrastado que es veraz. Pues contrastando las noticias que sacan en los medios porque creas que no, o sea, das noticias a un montón de personas que las escucha o las ve o las lee y si no las contrastas pues al fin y al cabo termina siendo un bulo. ¿Te has enterado del bulo sobre Garzón y las macrogranjas? Sí, algo he oído. Lo escuché pero no lo conozco bien. Lo he oído pero no sé de qué va el tema, no lo he mirado. ¿Eso es un bulo? Ah, pues no, la verdad es que no. O sea, lo estuve viendo ayer, ayer en la sexta salió el... Estaban dando noticias y también Antena 3 me parece, o sea que no... Pues no me había dado cuenta la verdad. Escuché, estaba escuchando justamente ayer en mi trabajo, estaba escuchando esta burla y es verdad. Muy mal, ¿no? Pues no sé, siempre habría que confirmar las noticias, ¿no? Nunca poner en alarma así sin haber confirmado nada, ¿no? O sea, creo que todos estamos obligados a constatar todo lo que nos dicen y no creernos nada siempre. Me parece muy mal. Si eso es verdad, me parece fatal. Vamos, es que... No, vamos, no. Me parece muy mal. Un ministro, un político, quien tenga un cargo, tiene que pensar dos o tres veces las cosas porque no fue exactamente lo que dijo. Pero hay que tener tanto cuidado por estas mismas reacciones. La gente interpreta, nosotros interpretamos, o sea, según el día incluso, como estemos o según lo que hayamos consumido antes de noticias, de información. Entonces, creo que tanto hay una responsabilidad de quien emite las declaraciones y también hay una responsabilidad de nosotros de ver, bueno, cómo la interpretamos, cómo la informamos. Si aquí la historia está muy sencilla. La gente trabajadora, en vez de ganar los sueldazos de mierda que ganan o ganamos, ¿eh? Ganaba un poco más. En vez de comer carne de mala calidad, se compraría carne de mejor calidad y entonces la de mala calidad no se vendería, que sí es lo que quiere decir el garzón. ¿Sabías que las grandes empresas que están detrás de las macrogranjas y de la difusión del bulo sobre el garzón tienen gran poder en España y mucho dinero para invertir en los medios de comunicación? Me imagino que sí, si hacen eso, pues me imagino que sí. Vamos, me lo creo. Fatal. Porque, vamos, a engañar a la gente por dinero o por hacer mal a la gente, pues me parece fatal. Pues tú, hombre, y se es una mafia total de escupar, y ya sé que está todo por atrás. Bueno, habría que quitar poder a ese tipo de empresas, eso ya se ve. Es parte de las grandes industrias que diversifican un poco también sus matrices. Una empresa alimentaria puede tener acciones en un medio de comunicación, en una empresa de transporte y así. No me consta, no tengo la información en detalle, pero es algo que pasa en todo el mundo también. Algo de eso hay, algo de eso hay. Es muy mal, porque al final, si hay dinero de por medio, nunca se va a denunciar. Un día más, desde LUNoticia, recogiendo la información a pie de calle. Un día más, desde LUNoticia, recogiendo la información a pie de calle.